¡Suscríbete al canal! Tenemos una joven promesa de la música urbana, sin hablar mal de la gente, sin meterse en lío, trabajando mucho con featuring nacionales e internacionales, al nivel de bullying 47, secreto, farruco, rompiendo la liga, un freestylero número one. O sea, ese muchacho está pegado en el barrio y se va a pegar a nivel mundial, para eso está trabajando. Tenemos en cabina a MC Albertico. Oye, chico. Muchísimas bendiciones. Bendiciones. La máxima. Amén. Dios, le agradezco a ustedes por el espacio, de verdad. Y estamos aquí en la positiva. Albertico, entonces tú eres un segundo Rochi, o sea, explícame de eso. Tú empezaste haciendo lo mismo que hizo Rochi. ¿Por qué? Porque tú pretendes que así tú te vas a pegar. O sea, prácticamente no siguiendo lo que hace otro, pero tomando los buenos resultados de otro artista también uno puede lograrlo, ¿me entiendes? Claro. Eso es, siempre siguiendo los caminos positivos prácticamente, porque podemos ser la misma línea, pero son diferentes mensajes. ¿Para qué no sabes? ¿Cuánto tienes ya trabajando en tu proyecto? Cuatro años de manera profesional, y en el 2019 fue el estrellato, y luego de ahí ha sido... ¿Con qué fue el estrellato? Mi versión de Ganga, Dominican Remix de Ganga, Brian Mayer, la versión mía, aproximadamente tres millones de reproducciones, fue la única versión que no le mandaron copyright, simplemente por lo que canté. Y Brian Mayer, hasta en entrevista, habló de mi versión, que le gustó, y nos juntamos, y nos conocimos. Manta lluvia, pero que le dé un chin, ¿verdad, Mili? Que le dé un poquito de eso, como fue el número uno, y fue la única que no se la llevaron. ¿Verdad como que decía? Muchos critican mi vida, y tanto fue que jodí. El de arriba me cuida porque nunca me rendí. Estaba rodeado de enemigos, pero con todo dividí. Pero con todo dividí. Y ahora, niga, yo soy el que manda. Tengo la coni, ¿dónde? Se va por ahí. A partir del 2019, entonces, es que ves un poquito de luz a través de lo que has venido trabajando. Pero cuéntale un poquito a los que están oyendo acerca de esos inicios que generalmente en el barrio no son nada fáciles. No, porque hay muchísimas personas que siempre están atrás de una pantalla y creen que todo esto es fácil. ¿Me entiendes? Detrás de una persona con éxito siempre hay un camino difícil, ¿me entiendes? Y se cogió muchísima lucha para llegar aquí, pero ustedes saben que el final de una meta, el principio de otra, todavía quedan muchísimos caminos por recorrer. Así es. Familiares que ayudas, metas que logras, muchísimos cosas. Muchos sin sabores, pero ahí vas trabajando. Sabes que estamos entusiasmados con el proceso que tú vas a vivir a partir de ahora. Entonces, ¿por qué enfocarte tanto en rap, en hip hop, en canciones con una letra tan trabajada y tan pesada, cuando tú sabes que realmente, y tú tienes metas que lograr, como tú dijiste, el dinero hoy en día se encuentra en el dembow? No, porque yo he demostrado mi versatilidad, porque yo tengo dembow con millones de reproducciones, featuring con fechos, que fue uno de mis primeros featuring a nivel de dembow, ¿me entiendes? El troteado. Y también tengo un disco que se va a estrenar la semana que viene, que está viral en TikTok, que se llama Mi Funeral también, que es un dembow, ¿me entiendes? Con el sistema que se está haciendo ahora. Ahora tú sí le vas a dar un enfoque más serio al dembow. Sí, se le va a dar al dembow, pero no nos vamos a olvidar de nuestra línea, porque ustedes saben que la música es por temporada. Sí. Tú no le puedes dar rocón huevo a una gente todos los días. A rocón huevo de polvidad. Claro, pero eso es bueno, que tú tengas esa versatilidad y presentes en tu paleta de colores opciones como el trap, el rap, el dembow, porque te hace un artista más terminado. Sí. Y eso vende mucho, porque eres más comercial. También los artistas que nos quieren tomar en cuenta, dicen, ah, no, lo podemos montar aquí. Funciona, claro. Mira, y a final del día, el funeral, ¿con quién vas a hacer el remix? O sea, ¿te vas a ir con el nuestro, con Ángel Dior? ¿Con quién te vas a ir? No, realmente, no, todavía no tengo pensado con quién lo vamos a hacer, porque todavía no hemos salido a la calle y no hemos visto el resultado. Pero te ha aprendido. Te ha aprendido en TikTok y también en Instagram has tenido una buena aceptación por los fanáticos, pero si hay un futuro Remy, tengo que pensarlo bien, ¿me entiendes? Por donde más me convenga, para que siga también corriendo. ¿Cómo dice? Para el que no lo he escuchado. Oh, no, en realidad, ni yo mismo. Tengo que ver. Está dándole los matices todavía. La parte que está pegada en TikTok, a la que tú te refieres. Mira, muchachos, no me hagas eso, que eso está viral en TikTok, hasta yo me lo sé. Oye, lo que pasa, mira, mira dónde está la situación mía. Yo lo digo, lo fluyo en el estudio. Yo no escribo, yo no llevo nada, yo simplemente lo fluyo. Porque eres bueno improvisando. Mira, mata lluvia. Mili, eso está viral en redes. Uf, no se la sabe. Eso es parte de eso, es parte de eso. Ah, no, pero muchísimos sabemos que tenemos la Biblia, pero muchos no se saben los versículos, ¿me entiendes? Ah, mira, la tiró. Mira, MC1, vitalicero. Miel, Kina. Dale, entonces, vamos a ver. Que, por cierto, yo vi un video en donde estaba el loco ese, de juguito, metido en un ataúd. Ay, Dios mío. Yo espero que tú vete, tú tienes que vetar ese video. Es más, sácalo de ahí, pon otra gente en ese ataúd. Déjame enseñar. Déjame enseñar. Qué desprecio se ha ganado ese muchacho. Después va a mantener un problemita. Sí. Pero está buenísimo. No. ¿Quién escribió? ¿Quién lo escribió? No, yo soy compositor de los míos. Todo, completamente. Yo no acepto que un artista me diga, no, póngale esto y esto. Ah, pero que el niño es compositor. Yo considero que lo puedo hacer yo solo, ¿me entiendes? Mira, tú sabes que a mí me encantaría, para luego continuar, que Cuchurrumí te ponga una pista y como tú eres duro dándole, tú le tires. Demuestra aquí, Albertico, que tú eres duro. Sí, vamos a ver qué tan duro es él, mire, porque él no había escuchado esta pista. Dale, Albertico. Al favor, súbamela, mamá. Repite, la que no la estaba escuchando bien, ¿por qué? Aquí, sí, la máxima. Error de barrio, free de gang, gang. Ahora, ¿cómo es que dice? La verdad es, le voy a decir la verdad, miren. Dándola, déjamela ahí ya. Gang, gang, gang. La verdad es la siguiente, déjame ponerlo aquí. Ey, ey, ey. Dándola par en el norte, y yo nunca he ido por ahí. Muchos manitos parecen mujeres con un Jevitry. Se olvidan que soy de la tribu. 3D7, compay. Si Postmoto hubiera vivo, a los discos de ustedes le da copyright. A un hijo de Duarte, faltarle al respeto. Todos quieren mi pueto. Están dolidos porque a diferencia de ustedes, yo soy más completo. Pegando los drills en la Sirius, nuevo Sao, moviendo esqueletos. Y ustedes de capucha y abrigo, dando cotorra, moviendo. Se va a por ahí, se va a por ahí. Señores, si ustedes hubiesen visto en cabina, porque cada quien tiene su estilo. Y obviamente fluye de manera muy particular. Él se quitó los anillos. Fue como que él desmontó eso para que los poderes llegaran. Claro, él se zafó de todo lo que le hacía fuerza a él. Qué chulo, qué buena. Mira, ¿cuándo tú te diste cuenta, Albertico, de que tú tenías ese talento para combinar las palabras? Para serte sincero, yo en la escuela, eran poca clase a nivel de que un cuaderno. Yo agarraba y esperaba los días festivos. Ah, día de Duarte. Déjame. Me ponía en los atos. Sí. Y tenía siempre algo preparado para hablar de Duarte. La nota. Para hablar de esto. Vamos a hablar de esto. ¿Me entiendes? Y ahí era que yo ojoceaba, pero a lo primero me daba muchísima vergüenza. Tenía miedo escénico. Sí. Luego lo fui desarrollando y... Sí. Eso es mi principio. Me meten miedo, pero luego va aflojando un poquito. Real. Hay que tirar mucha hoja para la izquierda. ¿Cómo así? No me lo ha... ¡Uf! No, no. Hoja para la izquierda leyendo. Tú tienes que leer mucho. Tienes que buscar mucho para que tus palabras fluyan. Para encontrar nuevas palabras. Sí, pero a veces no es necesario que lees un libro. También hay documental en YouTube y uno también ve muchos documentales. Bueno, pero también ese hoja es su parte. Y nos orientamos de ahí. Mira el verbo. Es que no hay que hacer así. Nada más hay que darle a YouTube y ya. Hablando de eso, pero eso es una forma. Eso es una forma porque inclusive ahora mismo hay audiolibros. Claro. Y sin teléfono tú puedes escuchar los libros, pero como quieras tú te vas a dar. Hablando de eso, de knowledge, de conocimiento y todo. ¿Qué nivel educativo tú tienes? No, yo terminé la escuela. Terminaste tu escuela, pero bien. Qué bueno, qué bueno. Yo salí de la escuela fue como en el 2017. Qué bueno que terminaste tus estudios. Si tú no te hubieras dedicado entonces al artistaje y a todo lo que tiene que ver con la música, es real. O sea, no me digas que si no fuera cantante fuera productor. No, nada que tenga que ver con música. ¿A qué tú te hubieras dedicado? Manito, yo soy un junciador de la vida, manito. Yo vengo prácticamente de dormir en el piso. Yo he hecho todo tipo de diligencia. Yo he vendido, ¿me entiendes? He jodido con pollo. He jodido en centros de internet porque siempre me ha gustado la computadora. Pero picarte tu pollo tú. Sí. Sí, yo te doy un pollo. ¿Tú lo sabes por pieza? Yo lo sé, claro. Te lo divido normal, todo bien así, al junto. De todo, ¿eh, manito? Sí, porque es un muchacho que viviendo la realidad del barrio con ciertas precariedades, supongo que la misma vida te obliga a jociar en la calle, a buscarte el pan de cada día y a sustentar de alguna manera también a tu familia. Y mi último empleo fue secretario del síndico de allá, del ayuntamiento de La Victoria. Pero fue... Con cierto liderazgo y todo. Sí, pero yo entré, fue como un ayudante. Ah, ¿lo necesitamos para que programe una computadora? Venga. Y demostré tanto que quedé trabajando al lado del... Que te fueron ascendiendo y de qué manera, qué bueno. Y tu familia apoyó tu proyecto. Sí, desde el día cero. Qué chulo. Me sorprendieron tanto que hubieron ocasiones que tenía presentaciones como patronal en el barrio y ellos se me aparecían con el polochí la cara mía. El equipo, el equipo que apoya. Eso es parte fundamental del motor para seguir adelante. Exacto. El apoyo de tu familia. Yo nunca me sentí solo de que el apoyo familiar, de la mitad, mucho menos ni del barrio, ni se diga. Porque el barrio mío, La Victoria, fue el tiempo, tuvo esa hambre de tener a alguien como que representar a nivel artístico. Y de una vez cuando yo salí, ah, no, venga. Vamos a dar. Un bendecido. Albertico, tú tienes una colaboración muy importante con Farruko. Inclusive, él abrió Tiny Desk con esta colaboración que tiene contigo. ¿Cómo se dio eso? Eso fue un regalo prácticamente. Porque oye lo que pasa. Yo vi, primero, te lo voy a hacer desde el inicio, mira. Yo vi la situación de Isaías. Isaías me quería conocer a través de las redes sociales, haciendo videos, como le hizo a muchísimos artistas de música. Y yo le dije, ah, te quiero conocer. Sí, yo te voy a conocer. Y al otro día, él hace un video, no, que yo te voy a conocer. Y yo, bárbaro, vamos para allá. Cuando iba de camino, eso me surgió. Vamos a hacer un disco con él. Yo tenía ese disco ya hecho, ¿me entiendes? Y cuando yo agarré, venga. Así, mimito, como estaba, vámonos para el estudio. Nos fuimos para el estudio. Y ahí, mimito, fue que se organizó todo. Se hizo el video de manera orgánica en su propio barrio. Y la música le gustó a todo el mundo, gracias a Dios. ¿Y qué pasa? Luego de ahí, Farruko ve la situación en las redes sociales. Y vio, ah, no, hay que apoyar. También voy a poner mi granito de arena. Se comunicó con nosotros. Vengan, que yo lo voy a apoyar. ¿Por qué vía? Mucho vía se comunica Farruko. Gueto. Gueto, el productor oficial de él. Y nos dieron muchísimas palabras emotivas a ambos, tanto a él como a mí. Y nos apoyó de corazón. Pero yo siento como que le falta difusión al tema. El tema está buenísimo, señor. Ustedes tienen que ir a YouTube a escuchar este tema. Porque eso es... ¿Tú recuerdas parte de la letra de eso? ¡Oh! No, no, es como... ¡Claro! Como, muchachos, pasa a ver si tú tenés eso. Dale un ching a la gente de ese tema. ¡Oh! Que yo no iba a superarme. Ahora estoy buscando a aquel que me lo dijo. Enseñale que el de arriba me bendijo. Entre el dinero y respeto, el respeto yo lo elijo. Por eso es que papá Dios nunca se olvida de sus hijos. Y guapo nevacano a todo el que me rodea. ¡Qué lindo! Me gustó mucho. Tuvimos la oportunidad en cabina de presenciar el videoclip. Me decías detrás de cámaras que se realizó en tu barrio. Sí. Que pudiste movilizar y lograr que se hiciera allá. Cuéntame un poquito acerca de ese día. Yo me imagino la gente... No, eso fue un día... ¡Feliz! Fue un día épico porque prácticamente con lo altita que yo he colaborado, la mayoría siempre han bajado a mi barrio. Porque me gusta darle como ese regalo a mi barrio, que estén de cerca. Sí, que vean el artista. Que lo vean de ahí, ¿me entiendes? Que te disfruten. Y siempre lo vieron de ahí a ahí. Y todo el mundo eso estaba así. Es más, ni siquiera yo me lo creí. ¡Farruco! Mira, esto me sirve como motivación para yo continuar con mi carrera artística. Oh, una de las palabras más grandes que me dijo Farruco, que siga con mi propia personalidad. Se me imito como yo soy. Con tu sello. Sí, yo soy más persona que personaje. Yo no ando en esa falacia de que yo te voy a agarrar y te voy a hacer una cosa. De que no, mentira. Si una gente no me cae bien, yo no hablo con esa gente prácticamente y no sé si voy a hablar mal de una gente que no está presente. Pues mira, guárdalo ese consejo, atesóralo. Tú apenas estás iniciando tu proyecto, aunque ya tengas varios años en carpeta con todo lo que estás haciendo. Pero que venga de un grande, como lo es Farruco, y que él haya apoyado tu proyecto y este tema de manera desinteresada, con toda la humildad que lo caracteriza. Eso es invaluable. Invaluable, déjame decirte. Porque ese tipo está burlado, o sea, eso es otro levo. No, no, porque en realidad él siempre lo decía cada vez que hablábamos. A mí me encanta su humildad. Emcy, tú te ves un muchacho muy sano, muy humilde. En tus inicios, tú no has hecho ninguna vuelta rara en el barrio. No. No, tranquilo, todo bajo perfil. Si tú supieras que siempre hay cosas que uno la canta y es por redatar lo que otros viven para que se identifiquen. Sí, sí, sí. Pero si yo te comienzo a cantar mi vida fuera una iglesia, ¿me entiendes? Porque yo siempre he sido una persona que tiene un objetivo y es un objetivo bacano por la derecha, ¿me entiendes? Pero muy centradito. Muy centradito porque a pesar de su corta edad y de venir de un barrio, no necesariamente quiere decir que usted debe descarrilarse y andar como vaca loca, suelta, como hay muchos que se manejan de esa manera. Eso no determina tu manejo, ni el nivel de madurez, ni de profesionalidad que tú vayas a tener en el camino y en la industria musical. Es que escojan ahí. Los valores morales son los que nos mandan al hombre. Sí, claro, claro. ¿Ya tú estás viendo los chelitos? O sea, ¿cómo está la cuenta de bajanco? ¿Cómo están entrando los dineritos? Porque en realidad, ¿qué te digo? Mira, a partir del 2019 fue mi estrellato y ahí fue que yo decidí, Emma, ya hay que ponerse 24 horas para la música. Sí. Eso ha querido decir, deja dicho que del 2019 hasta ahora, 2022, me ha ido trabajando para yo cubrir por lo menos mi gato diario, ¿me entiendes? Llegan paris, llegan paris. Oye, llegan su cosita, pero ¿qué pasa? Yo soy del tipo de persona que entiende que a veces tú el dinero no se gana, manito. A veces un dinero te deja una pérdida más grande del negocio que tú hiciste, ¿me entiendes? Que un muchacho tiene mucha labia. Yo, no. Que un muchacho tiene mucha labia. Sabe mucho, se desenvuelve, tiene manejo. Y te han tirado personas para firmarte. Mira un contrato aquí para que tú seas el altita mío. No, siempre aparece muchísima gente. Siempre han venido contratos hasta internacionales, pero yo sé el nivel que poseo. A mí no me va a vender de que tú oro por espejo, donde yo sé qué es lo que es conmigo, ¿me entiendes? Donde yo, 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 yo estoy claro de mí, ¿me entiendes? Yo no necesito aprobación de nadie. Señores, yo estoy sorprendida. Si uno tiene la de Dios, ¿me entiendes? El carajito corre como es. Al principio yo te mencioné a Rochi. Dije que tú ibas caminando, ibas con los mismos pasos con los cuales inició Rochi. ¿Qué significa Rochi en tu vida? No, ¿qué te digo? A través de Rochi uno ve que es alguien que salió del barrio. Salió del barrio y se superó a través de lo que le gusta, ¿me entiendes? De que cantar y así mismo tú no, ah, no, vamos a darle por ahí mismo, ¿me entiendes? Pero no es, di que, que algo, eh, un motivo, di que, di que directamente, di que pa' mí, de manera personal, di que, ah, no, di que yo lo vivo, ¿me entiendes? Porque yo me vivo yo. Prácticamente yo me vivo yo. Y de rodillas ante Dios nunca al hombre, ¿me entiendes? Pero, inspiraciones musicales tú sí has tenido. Artista dominicano que tú puedes decir, me gusta escuchar o me gustaba escuchar cuando yo estaba más pequeño a fulano. No, porque yo, yo escucho a todo el mundo. Manito, yo no tengo bandera, yo escucho a todo el mundo. Prácticamente también pa' saber en qué pie yo estoy preparando. Pero uno siempre, Albertito, uno siempre tiene una inspiración. Secreto. El famoso vivero en cuartos de yo, me encanta. Monopolio se grabó, secreto, experimento, y yo no tomo en cuenta después de él y Nino Freestyle. Monopolio tiene solamente una portada en YouTube y cuenta con más de 6 millones de reproducciones. Oh, my God. Eso tú les digo que antes de la cuarentena, dos semanas antes de la cuarentena, Secreto dijo, ustedes van a tocar party, hasta que Dios diga. Fue, fue, fue. Yo toqué, desde que salió el disco, yo toqué ocho parties a la semana de una vez. Ocho. Después llegan más y a mí me meto a trancar en el país. Ya tú sabes, con eso mismo. Me gusta. Mira, tú sabes que MC... Me gusta, me gusta, me gusta. A mí me encanta. A mí me encanta. Mira, tenemos otra pista más para que tú demuestres de qué tú estás hecho aquí en La Máxima. Ok. Te voy a dejar ese micrófono y dale con toro, rompelo. Vamos a ver, vamos a ver. No me lo hago, escucho. Esto es un dream. Game, game. En mi cuello yo tengo una casa y en ella yo hago paría marquesina. Me frena el logante, el que corren conmigo, que maldito, y pa' María la vecina. Bien de dinero, no estamos cortinas. Siempre viví, es nunca calamina. Ya cierro los ojos pa' ponerme un flow. Este bendito negro todo le combina. Dinero, respiro. Medio melón del cajero, retiro. Ahora te voy a dejar en entregarme. Después que la brego, más nunca la miro. Salimos de noche, vampiro, vampiro. Al que fronte le damos un par de tiros. Tú no estás viendo que estoy coronado y tengo más cadenas que el mismo zafiro. Vivo mi vida, Rula, y nada me importa. Rula, mi amor, señores. Pero que hay talento. Pero un talento y su madre. Yo estoy impresionada, señor. Ustedes ven lo que anda hablando porquería. Que esto es un muchacho. Que esto es un nido de hormigas. Que hay muchísimos. Pero hay muchos que tienen talento. De la victoria pa'l mundo. ¿Con quién es esa? Que tú tienes ese deseo. O que estás trabajando. Oh, yo tengo un featuring de un remix internacional también. Bien, yo tengo un remix. Química ultra mega. Y este servidor se llama Coronao Remix. Un drill que se me pegó, gracias a Dios, solo. Y ese drill tiene una historia oscura por detrás. Se la voy a hacer, pero no voy a mencionar nombres. ¿Qué pasa? Miren. No, es la cuarentena. Es la cuarentena. Yo tengo un motor. Un 90. Que ese motor lee la vida mía. ¿Qué pasa? A mí un... Internacional de aquí del país. Me dijo a mí, güey. Ven, que te voy a dar la oportunidad para que tú te montes en este disco. Y lo vi como un sueño. Espérate. Había toque de que di de todo. Me fui para el estudio, para Sabana Perdida. De la victoria, para Sabana Perdida. ¿El disco era ese? ¿Con De La Gueto? No, 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 no. ¿Era otro disco? No, 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 no. Era otro disco aparte. Y era con un artista así. ¿Me entiendes? Y yo era el único nuevo talento que iban a montar. Ok. Yo fui y monté mi verso normal. Uh. Cuando yo monté mi verso, a mí me da... ...cuentecito entonado. Porque a mí siempre era rapeada y que como hombre. Pero me dio para ponerle algo entonado. Ok. Y cuando yo le mando mi voz, se me llevan para atrás a los 15 minutos y me dicen... ...vamos a dejar nada más la parte tuya rapeando. Y después las otras partes entonadas, vamos a dejársela a fulano para que la cante. Y yo le dije, mire... ¿Qué? Lo mío nada más lo canto yo. Si no lo canto yo, no lo canta nadie. Dígale ciertita. Y que cree uno parecido, pero yo quiero cantar lo mío. Le dije, ah, está bien, te vamos a avisar para el video. Hasta el día de hoy. ¡Banda ancha! Le mando para el video, pero ¿qué pasa? ¡Ah, sí, no, manito! El tiempo de Dios es perfecto, mire. Y el talento de ustedes nunca desesperarse. ¿Qué pasa? Yo agarro, voy para el estudio. Estoy haciendo un drill. Hago el drill. Y cuando hago el coro, me acuerdo de ese verso que yo le monté a esa gente. Y tenían dos años o tres que no me tiraban para el video. Y lo monté ahí. Y el disco se me pegó. ¿Me entiendes? Que no es necesario que la aprobación de otra gente. La gloria de Dios. Estás seguro de ti. Cuando tú tienes seguridad en ti y crees en lo que tú puedes dar y confías en tu talento, mi amor, el mundo es tuyo. Real, real, real. ¡Qué felicidad! Albertico, nada, pues entonces despide al público con uno de esos versos fuertes tuyos antes de tus redes sociales para que la gente te siga y pueda escuchar tu música. Oh, ya ustedes saben. Yo soy Albertico RD. Muchísimas gracias a mi gente de la máxima. Muchas bendiciones. Amén. Ustedes están haciendo eco del talento dominicano, tanto urbano como las otras áreas. Y también están apoyando lo que es, tú eres un movimiento, tú eres una red. La primera pita o la segunda, para terminar? No, vamos a dejarla. ¿Acapela? Vamos a dejarlo a capela. A capela, señores, pues. Para que desarrolle. Con Albertico MC, señores. MC Albertico. El Dior, Ángel, Dior, Ángel, ¿verdad? Dale tú, préndela. No, por cierto, Ángel Dior es un artista durísimo. Sí, es tuyo también, él. Durísimo. Estaba aquí él hace poco compartiendo con nosotros. Durísimo, durísimo. Porque muchísima gente le gusta taparse los ojos, en realidad. Que le duro. Y no le gusta reconocer lo real, ¿me entiendes? Lo real es reconocer lo real. Si alguien está trabajando duro, hay que reconocerlo. ¿Me entiendes? Porque hay que darle su mérito a cada quien, ¿me entiendes? Ustedes se verían bien en una colaboración. Real, real. No, pero con Dios eso sube. Sí, todo eso viene, fluya. Eso fluye, eso fluye. Que llegue todo lo bueno. Yo soy del tipo de persona que a mí tampoco me gusta hacer y que tampoco percha. De que no, es un armario y también yo me voy a enganchar ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Yo primero, yo soy pana. Pana fuera de la música, ¿me entiendes? Pana fuera de la música que yo me comunico contigo y no vamos a hablar de lo que es un estudio ni nada de eso, ¿me entiendes? Y luego de ahí hablamos un mal día de música, que nos salga en un chundico. Y que todo fluya con la energía. Claro, mira. Claro. Pero Aulio y yo nos tenemos un respeto grandísimo y nosotros dos nos decimos a cada rato, wey, pero ¿y el disco de nosotros? ¿Y cuándo que vamos a grabar? Ajá. Y uno es rulaje, ¿me entiendes? Uno es el tiempo de Dios. Nada, pues rómpela ahí. Ese micrófono es tuyo. Oigan, mírame ahora, los años pasan volando y el que me sube timorando, guerrero de la vida, porque me mantuve batallando, Jesús me pasó la cruz y en mi cuello está descansando. Yo ya subía, cualquiera corre duro, sigue bajando, a mami no le falta nada porque ya estamos facturando en esta vida. Y en la otra yo me voy a quedar joseando. Dios, líbrame del cementerio y la prisión, del que viene con sus malas intenciones. No caigo en trampa, mucho menos en tentaciones. Yo soy demasiado real, no tengo clones. ¡Eso! Señores, seguimos, esa es la máxima. ¡Radio Show!